El proyecto fue presentado por la diputada del Partido Revolucionario Moderno Farid de Raful, que en concreto propone eliminar 57 instituciones estatales. Para saber quiénes son las personas que trabajan, qué tipo de trabajo hacen y qué tan necesario es en el sector donde están desempeñando sus labores. Dos, para eliminar la duplicidad de funciones de instituciones. Tres, para eliminar instituciones que se crearon hace muchos años, que ya no tiene sentido su existencia en la sociedad en que vivimos. Como por ejemplo, tú tienes el caso de Inazúcar. La congresista asegura que suprimiendo esa cantidad de entidades, el Estado pudiera ahorrarse alrededor de 15 mil millones de pesos al año, equivalentes a más de 300 millones de dólares. Si eliminamos o reabsorbemos esas 57 instituciones, nos estaríamos ahorrando más de 15 mil millones de pesos. Y ante la situación que está viviendo el país en este momento, donde se está discutiendo el presupuesto del 2018, nosotros encontramos prudente que el debate se haya abierto desde hace una semana, impulsarlo desde el Congreso y también en foros ciudadanos y sociales. La propuesta genera opiniones a favor y en contra entre legisladores de diferentes bancadas. Yo no creo que estén de más esas instituciones. Hay algunas que sí pueden ser reorientadas y otras refundidas, pero no en esa cantidad. Imagínese usted el problema que sería con la empleomanía, con todos los técnicos, los profesionales que están en esas instituciones. Porque es una decisión del gobierno central, no del Congreso. El presidente de la República es quien tiene que abocarse a eso. Lo hemos planteado. Creo que es necesario que hagamos más eficiente el Estado. Pienso que ella no conoce el Estado y por eso lo plantea. Para elaborar esta propuesta, un equipo compuesto por expertos de diferentes áreas, se tomó seis meses revisando la nómina del Estado y la cantidad de instituciones estatales. Aunque el proyecto refiere suprimir 57 instituciones, la investigación realizada por la diputada y su equipo de trabajo identificó más de 100 entidades del Estado que pudieran ser eliminadas o fusionadas. Estefania Dujar, Hispan TV Santo Domingo.